... ... ... ... Estarían en contra, no son una mayoría absoluta. Pero hablamos de un 40% de población aproximadamente. Pero generalmente sí, y se está hablando en cuanto a qué clase social serían, cuanto tanto más alto el rango social, más en contra de la realización de esto. Dejate el avance manual de la policía militarizada. Vos sabés que la policía ahí no coroba, Fíjate cómo van avanzando por las calles para intentar... Esto significa que le va a ser muy complicado a los equipos llegar al estadio donde se va a disputar el primer partido de la final. Fíjate, fíjate un detenido. Esto en las calles, y se habla también, Manuel Antonio, de manifestantes que van a bloquear el acceso a los aeropuertos. Eso se venía señalando que además... Porque, por ejemplo, en el caso del subte se dijo que no iba a haber problemas hoy, pero que tendría que... Las personas despedidas, unas 44 o 46, tendrían que ser retomadas. Pero, de todas formas, ya se había avisado que iba a haber distintos tipos de manifestaciones, que a las elecciones les iba a costar llegar a los estadios, que iba a haber otro tipo de manifestaciones en las cercanías. De todas formas, más allá de los vallados que se vayan colocando, señalábamos aquí que eso no significa que no pueda haber algún tipo de manifestación dentro de los estadios pacífica. Es decir, basta con levantar un cartel, no estamos en contra de esto, no estamos de acuerdo con esto. Y además, también, más allá de la seguridad, porque esta es la imagen de la seguridad de un país frente al mundo. El deporte es la pantalla ideal para cualquier tipo de gobierno para mostrarse eficiente, que hay seguridad y que todo se va a desarrollar como corresponde. Y este es el escenario tan temido por Dilma Rousseff. Ella pensaba que a medida que se iba acercando la Copa del Mundo, recordemos que ahora faltan 3 horas para que empiece la jornada inaugural, y se están viendo este tipo de imágenes con mucha violencia, y en el mismo lugar donde se va a desarrollar la ceremonia de inauguración del Mundial. ¿Te acordás que dijimos que no iba a pasar, que no iba a estar todo calmo? Claro. Aquí lo dijimos. Exactamente. Otro dato que es importante, un grupo de manifestantes bloqueó la principal vía de acceso al aeropuerto de Río de Janeiro, como parte de la huelga declarada por los empleos de la terminal. Los vuelos operan sin problemas, pero no pueden salir del aeropuerto. Exactamente. No, y hay que tener en cuenta que hoy todos los ojos del mundo están en Brasil, están en esta ciudad. Hablaron ustedes recién de Dilma Rousseff, que todavía no se sabe si va a hacer un discurso o no en la apertura del Mundial. Y además hay 10 mandatarios que van a estar acompañándola en ese acto inaugural. Pero también se ha señalado por parte de la FIFA, que es la que organiza Fabio, que la ceremonia va a ser corta, mucha música, Jennifer López al final va a estar... 25 minutos va a durar. Va a ser corta. Debe ser la más corta de la historia de los mundiales. Y dicen que es una de las más cortas de la historia de los mundiales. Es que dicen que la gente está cansada también de escuchar discursos y algo. Pero lo más allá de ello, digo, generalmente se prepara la apertura con bailes, con música autóctona. Recordemos, a ver, uno recuerda, yo recuerdo Alemania... En último, Sudáfrica también. Alemania 74, Argentina 78. Uno va recordando España 82, México 86, Italia 90, Estados Unidos 94, que fue una mega ceremonia, ¿te acordás? Con las principales figuras de Estados Unidos. Todas duraron más de una hora. Bueno, pero de todas maneras, teniendo en cuenta esto que se está viviendo, no es mala la opción de hacer una ceremonia un poco más acotada también, ¿no? Tanto para adentro de Brasil como para el exterior. Está programada para las 15 y 15 la apertura, Fabio, y el partido comienza a las 17. Claro, esto es una hora y 45 minutos, pero de ceremonia propiamente dicha, aproximadamente de 25 a 30 minutos. Claro, hay que reacomodar todo. El resto quizás, bueno, algunas palabras de alguna de las autoridades, de la FIFA, bueno, el discurso de Dilma que seguramente va a estar. Si es que va. Hoy estábamos hablando con un periodista desde allí, desde Brasil, desde San Pablo, nos confirmaba que Dilma Rousseff tenía pensado ir al estadio. Lo que no está confirmado es si va a hablar. Que va a ir, sí. En los últimos días, por lo menos, de enviados especiales de los distintos medios, anunciaban como que Dilma no quería ir al estadio. Exactamente, pero aquí hay dos posturas, Fabio. Si Dilma va, va a tener problemas. Y si no va, demuestra que tiene problemas. También una realidad, recordemos que hay un periodista de CNN que está herido. Es una verdadera batalla campal la zona este de San Pablo. La idea es bloquear el acceso al estadio, que esto va a generar un enfrentamiento durísimo con la policía en temas de la pandemia. Gracias por ver el video.